Gracias. En su caso sí es así, pero yo mismo. Pero quiero decir, no, yo soy psiquiatra y él, como sabéis, es neurobiólogo. Y entonces, hoy en día sí hay algo a lo cual se ha referido precisamente este amigo mío en esta conferencia es, digamos, algunas cosas nucleares como es el cerebro, la inteligencia, etc. Y la relación del cerebro y la inteligencia con el medio ambiente, con el medio, no ambiente en el sentido climático, en todos. Bueno, y entonces aquí yo creo que si yo subo solo aquí, sin este señor, es como si subiera la mitad. Así estamos un poco más enteros. No sé si el entero es de buena calidad o de mala calidad, eso es otro tema. Esto es como los dos cerebros, el derecho y el izquierdo. Bueno, ese ha sido el motivo por el cual me ha parecido. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? O si no subía aquí para nada. Bueno, yo realmente no creo que exista una relación propiamente dicha, aunque hay tipos de dislexia que se suelen asociar a la superdotación. Pero más que dislexia es, a veces, hay casos en los que la parte visual del cerebro está tan desarrollada que bloquea al resto. Una de las cosas curiosas de la superdotación es que a veces tienes la incapacidad precisamente en lo que tienes más desarrollado. Por ejemplo, puede haber gente que tenga una capacidad matemática brutal y, sin embargo, sea muy mala haciendo cuentas. Es una paradoja, pero es así. Yo puedo hablar de la capacidad, en mi caso concreto, de la capacidad empática, de entender las emociones de los demás. Voy a contar para que, me has preguntado por la dislexia, pero la idea es, para que entiendas, la idea es la misma. A veces, recuerdo una anécdota, iba por la calle con mi mujer y yo le dije que había una persona que se estaba acercando que le pasaba algo. Mi mujer me dijo, siempre estás con lo mismo. Y entonces, cuando esta persona se acercó, yo fui incapaz de intervenir. No, me bloqueo, no sé qué hacer, ¿verdad? Y mi mujer, que tiene, aunque el doctor Pellegrina le chirrí el término, pero coloquialmente, para que nos entendamos, tiene mucha inteligencia emocional. De hecho, es una de las personas con más inteligencia emocional que conozco. Ahora mismo esta, ¿por qué no se cayerá? Pero bueno, en cualquier caso, ella dijo, se acercó a esa persona y se puso a llorar inmediatamente. O sea, yo lo detecto y no sé qué hacer. Y ella sabe gestionar eso. Y ella no lo había detectado. Entonces, hay tipos de dislexia que se producen por bloqueo, precisamente, de una parte de la mente. Y son los casos de la superdotación más difíciles de diagnosticar. Porque tienen bloqueadas un montón de capacidades. Y sin embargo, un pensamiento tridimensional, espacial, visual, brutal. Pero esto se ve más bien en personas que están en la parte de la adolescencia. Es que hay muchos casos así. La persona que me está mirando quiere intervenir. Porque esa persona, no la voy a obligar, pero estaba en esta sala y ella pensaba que era diaglésica. No te pasa nada raro. Pero, ¿por qué no le dices el percentil que has dado en inteligencia verbal lingüística, que es estratosférico? Es decir, tiene tan desarrollada la capacidad verbal lingüística que le bloquea a las demás. El problema es, por razón de más, para detectar estos casos antes. Porque si tú detectas estos casos pronto, los puedes dirigir. Es decir, mi hermano, por ejemplo, tiene un percentil del 99,9 en inteligencia matemática. Y suspendía matemáticas. Y no hizo la carrera. No he hecho ninguna carrera universitaria. Porque cuando entró, por primera vez, de la facultad, le entró un ataque de pánico. Al hacer la matrícula, volví a intentar una segunda vez. Y no había más formas. Y años después, me he enterado que quiso hacer económicas. Yo pensaba que quería hacer historias. Se leía unos libros del Imperio Itita, con 12 años así aún. ¿Qué pasa? Que sacaba malísimas notas. ¿Por qué? Porque tenía bloqueada esa capacidad. Es decir, a veces tienes una capacidad tan alta bloqueada. A ver, un neurobiólogo, ¿qué nos puede decir? Yo también, el doctor Alimés y la alta capacidad era la que conozco muy poco. Yo creo que una relación directa establecida, sí. Por lo cual, un elemento se ha indicado de otro elemento. Por lo tanto, habría que seguir trabajando en ese sentido. Lo que sí es cierto es en relación con los bloqueos. Entonces, las capacidades van asociadas a una captación enorme de información que debe procesarlo todo. Desde el punto de vista racional, incluso emocional, llega el momento en que se producen unos bloqueos, unos bloqueos de excesivos. El cerebro de las altas capacidades es el cerebro en llamas, o sea, en vez de que las formas están activadas y está todo activado. Por gran parte, está activado. Eso conlleva una sobrecarga brutal y eso lleva casi siempre a que alguna actividad hay que contar. Porque eso es sostenible. Entonces, curiosamente, muchos bloqueos que se dan, siempre suele ser asociados, a qué actividad capacidad más desarrollada es que tenemos. No sé por qué. Porque es que nosotros hemos decidido, por lo menos, decirle trabajar otros aspectos y no aquel que lo tiene realmente muy bien. Y eso es algo que realmente produce una disfunción a otras capacidades que son realmente de adaptación dramático. No solamente la capacidad de racionamiento abstracto o matemático, sino incluso la capacidad de relación social. Te das cuenta que después, las capacidades, que aparentemente son muy tímidos, muy retraídos, que es la misma que se bloquean, y tal que luego son los más sociables de todo. O sea, son los que mejor capacidad tienen relación con el entorno social que el entorno social. O sea, ¿por qué se da ese bloqueo? Yo creo que es una sobresaturación del sistema. O sea, estar sobresaturado. Y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual, latinal, el córtex, todo está bloqueado. El sistema emocional está completamente al máximo. Y eso, pues, hay que parar. El problema que tiene que hacer capacidades es que necesita una gestión de esos recursos. Tienen que aprender a decir no, tienen que aprender a orientar y localizar su esfuerzo. Porque todos interesan. Absolutamente todos interesan. En el momento en que le enseñas a los cuatro referentes claves, se vuelve absolutamente normal. Y todo su esfuerzo se canaliza en algo en concreto. No se dispersan. El problema de capacidades es que se dispersan a tal nivel que tienen una angustia. Una angustia... Es una angustia difícil de llevar a veces, ¿no? Entonces, es tan sencillo como tomarte un café con ellos y decirle, ya, pues, vamos a... ¿Por qué no vamos a bajar un poquito? Y, bueno, ¿por qué no? Vamos a trabajar solamente esta parte mínima para ti. Depende de para ti, todo es importante. Solamente este detalle. Y en cuestiones de media hora o una hora, los estudios hacen un examen y necesitan patinar y iniciar esa carta personalidad no terminar. Es una alta sensibilidad. O sea, estamos intentando volver a relaciones entre alta sensibilidad con altas capacidades. Y viene cierto que la sensibilidad es un 20% y la alta capacidad es un 2%. Habrá que ver poco por ahí como está haciendo, ¿no? Y yo creo que sobre todo es la parte emocional, la que se ve muy saturada. ¿Por qué el yoga, por ejemplo, la meditación ayuda tanto? Porque el yoga en meditación lo que hace es que hace que el cerebro no esté tan interactivo, no haya tantos centros activados al mismo tiempo, sino que sean dos o tres elementos fundamentales. Después de hacer yoga, la actividad se va a estar muy concentrada en el cuerpo frontal. Por lo tanto, la capacidad de analisis y de proyectos en el cultivo de planificación de las cosas en su conjunto está mucho mejor. Pero no es incompatible. O sea, tampoco es que sea... Son cosas independientes. Es lo que se llama la doble excepcionalidad. Son los casos más complejos. Asperger y superdotado, por ejemplo, también se da con... No es que todos los Asperger sean superdotados, pero cuando se juntan las dos cosas... Ahí está el problema, porque tienes alguna disfuncionalidad por el otro lado y una sobrefuncionalidad por un lado. Entonces, para que lo entendamos, es como si tratas de pasar un río, ¿verdad?, por un envidio. La presión que se produce en el cerebro para ordenar toda esa información es tremenda, pero hay estrategias. ¿Para que sea el psicólogo o su psiquiatra también? Si me permitís... Bueno, a mí me gustaría decir una primera cosa y es que... Todos los que estamos aquí pertenecemos a la única especie humana actual, desde hace 25.000 años, que desaparecieron los neandertales. Ustedes dirán, ¿a qué viene todo esto? A que somos una especie recién aparecida en este planeta. Nuestra especie, el Homo sapiens... Hay que recordar que el ser humano se ha autodenominado no como Homo sapiens, sino como Homo sapiens sapiens. Somos doblemente sabios. Y esto implica que el ser humano actual, pero no es opinión mía, es opinión ni de los psiquiatras, ni de los neurobiólogos, ¿no es cierto?, sino también de los antropólogos, de los filósofos, etc. Somos bastante inmaduros. Digo somos, no son. Somos bastante inmaduros. Esto implica muchas cosas. Primero, una dificultad de estar plenamente integrados en nuestro propio sistema que ha aparecido. Y ahora voy a explicar por qué. Y lo otro que yo quería decir es que sabemos poco. Hoy en día está de moda el cerebro y la psicología y la psiquiatría y la inteligencia, ¿no es cierto?, pero sabemos poco de eso. Sabemos muchísimo más que hace 100 años, pero poquito. De un sistema que es complejísimo en las altas capacidades, esa sobreabundancia de neuronas, sobreabundancia de conexiones. El cerebro no se desarrolla en el primer año, sino que se desarrolla a lo largo de la vida y sobre todo hasta los 12, 14 años va creciendo el cerebro. No deja de salir neuronas. Pero en la época de la adolescencia se hace una poda, una poda interna. Se elimina una serie de neuronas, ¿no es cierto?, se reduce el número de neuronas que se ha producido una gran cantidad para integrarlas. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos bastante clara, no solo en la inteligencia, sino también en la sensibilidad, que hoy en día están unidos. Durante toda la historia de la humanidad y de la cultura occidental se ha separado la inteligencia de la sensibilidad sensorial. Hoy en día, afortunadamente, se están reuniendo. Pero tanto en la sensibilidad como en la inteligencia, que es un modo hiperformalizado, o sea, muy estructurado de la propia sensibilidad, cuentan dos elementos que son fundamentales para que yo vea sillas, ¿no es cierto?, para que os vea a vosotros, a cada uno de vosotros, ya. Pero dentro de la sala. Y la sala tiene alguna importancia. A ver, todos conocemos hoy en día aquello de la Gestalt, ¿no es cierto?, de la figura y fondo, ¿no es cierto?, que uno lo que percibe ocularmente, por ejemplo, pero esto pasa con todos los sentidos, y también en la inteligencia, uno percibe una figura destacada respecto del concierto general, del contexto. Esto tiene que ver con los problemas de la lengua que se estaban hablando recién, ¿no es cierto?, de la dislexia. Sí. Cuando estamos hablando, afortunadamente, eso se hace automáticamente, es un modo de hablar, lo de automático, ¿no? No me gusta la palabra, pero es la más fácil, ¿no? Que mi cerebro integra tanto la parte derecha como la izquierda, no solo la parte izquierda, ¿no es cierto?, donde podría estar el lenguaje y las matemáticas y todo eso, no, 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 integra todo. Se integra el contexto, el contexto lingüístico, el temático, el pragmático, ¿qué estamos haciendo?, ¿no es cierto?, concretamente, y todo eso. A ver, ¿para qué? Para que funcione la inteligencia, la sensibilidad, a ver, por ejemplo, la inteligencia y la sensibilidad funcionan distinguiendo, pero la distinción es una relación, no hay la distinción de algo, no, yo distingo esto de mi mano, clarísimamente, y si no la distingo, ¿no es cierto?, se me cae el lápiz, bien, entonces, pero al mismo tiempo las integro, esto es un lápiz, esto es un útil escribidor, por decirlo de un modo, ¿no es cierto?, sí, pero para eso hace falta mano, ya sé que se puede escribir con la boca, escribiendo así, ¿no?, ya, entonces, y no solo hace falta mano, ¿qué más hace falta para escribir con un lápiz y con una mano? ¿Papel?, se puede escribir sin papel, ¿esto qué implica?, que hoy en día se comienza a saber, se comienza a saber, que no solo en el cerebro y no solo en la inteligencia, sino que todo lo que hay, esto en física, esto es un problema de epistemología, o sea, de teoría del conocimiento, todo lo que hay es fruto de sistemas o de procesos sistémicos de relaciones, por ejemplo, lo que tú decías muy bien recién, que el tema es que si la capacidad discriminativa, la capacidad de distinción de elementos, está, es sobreabundante, tiende a desbordarse, ¿de qué?, de la integración, porque las distinciones tienen que estar integradas para que tengan sentido, ¿por qué?, porque no está integrado, desde un punto de vista significativo, entonces, la integración, pero no nos damos cuenta de eso, el cerebro lo hace espontáneamente, de distinguir, pero integrativamente, entonces, la integración, pero esto vale para todo, ¿por qué tienen problemas, digamos, para llegar a la universidad, los de altas capacidades? ¿De relación? Por varias cosas, una, ¿por la relación con qué?, ¿con la sociedad? Por ambos lados, por ambos lados, bien, por ambos lados, evidentemente, porque se siente distinto, pero a ver... Son discriminados, claro, claro, son discriminados, por eso hay que dar esta charla. De los superdotados intelectuales, sólo el 4,5 o 4,8, no me acuerdo exactamente las estadísticas, ¿no?, llegan a la universidad, lo cual es una pena. Y los que llegan, se van. Y los que llegan, se van, claro, lo cual es una enorme pena, a ver, para los superdotados. No, para el sistema. Y para el sistema, es que no me deja terminar. Para el sistema, porque está seleccionando, por ahí levanta la mano, está seleccionando gente que sabe hacer un protocolo de investigación, nosotros en la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y que saben hacer un protocolo de investigación y que se han tirado toda la vida haciendo la genética del gorbojo, del gorbojo amarillo, del gorbojo con rayos. Ahora, si mezclo el amarillo y el verde, ¿qué sale? Vamos a verlo en la genética. Eso sigue, si tienen 30 años. Esos trabajos no los cita nadie. No tienen repercusión. Que acaban siendo eminencias. ¿Qué quieren en su laboratorio? Más de lo mismo. Y cuando llega un superdotado a ese laboratorio dice, se me ha ocurrido una nueva metodología para estudiar los cromosomas de los gorbojos. Y acá en la T está naciendo en la T. Y eso es tremendísimo. Entonces, se reprime sistemáticamente la capacidad de innovación, cuando es la propia universidad la que debería fomentar la capacidad de innovación. ¿Por qué? Porque está formada por un personal estable. Y cuando llega un superdotado al sistema universitario, es como si entrara una especie de urticaria. Pero, ¿dónde me he metido? Y entonces, cuando él piensa que por fin va a estar en un sistema creativo donde se va a respetar esa creatividad o va a poder hacer cosas, se encuentra con un parón. La primera es, siguiendo lo de Galilo, de lo que comenté hasta el principio del porcentaje alto. Yo, por ejemplo, cuando hice la prueba, dije, superior, no me tiré un hormonio en mi memoria. Y a mí me ha llegado a decir que voy a ser dos padres que olvidan los niños en el coche. Probablemente. Aquí hay un abogado que te dice que vas a la cárcel. Pero, si me permiten, ya sé que yo me he extendido. Tengo varios pecados en mi vida, pero uno de ellos es extenderme. Tiendo a irme a un horizonte demasiado abarcativo. Que les pasa, como han destacado ustedes dos, ¿no? Lo cual en la ciencia de hoy es importantísimo. Hay institutos dedicados, en California hay un instituto que se llama el Instituto de Santa Fe, que está dedicado al estudio de la complejidad. Todos los que trabajan ahí tienen varias carreras, estudios profundos también de filosofía. Pero esa es la complejidad. La complejidad es algo muy estructurado que implica gran distinción integrativa, integrada en una unidad. Y estos son los problemas que tienen los chicos o la gente, los adultos, que empieza de chicos, ¿no? Que de golpe tienen, aunque tú has cuestionado la desincronía, sí hay una desincronía frecuentemente, que madura una cosa, y has dicho con las edades, ¿no? Madura demasiado temprano, demasiado potentemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la abstracción, la abstracción simbólica, ya. Antes que se desarrollen otras dimensiones de la personalidad y de la integración. Y esto les crea problemas a ellos, por ejemplo, de aburrimiento, claro, ¿no? Leen la tercera página y ya saben de qué va el libro. Y digo esto, ¿o de qué está hablando el profesor? Con los problemas de que entonces el profesor se siente menospreciado por el chaval ese, ¿no es cierto? Y lo manda a callar o lo manda afuera, ¿no? O lo echa de algún modo. ¿Cómo se integra eso? Porque, ¿cómo se integran, digamos, de un modo más profundo, más consistente y persistente, entonces? Las capacidades discriminativas que distinguen elementos o niveles, el nivel abstracto, el nivel concreto. ¿Cómo se integran? Esto, la educación, estamos en la universidad. A ver, el modelo este tan de moda ahora que es el modelo finés de Finlandia, ¿no es cierto? A ver, que me parece magnífico, ¿no? Dentro de Europa, España es de los países más retrasados en la incorporación de la idea sistémica de la nueva pedagogía, que es esto de los proyectos facticios de hacer. Hay un instituto en Cáceres que trabaja así. Magnífico. Sí, el Caribe de la Vega, creo que es el Caribe de la Vega. ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? Sí, sí. Lo que tiene más fuerza, pero no sólo para integrar el pensamiento, la elucubración, la fantasía creadora, etcétera, sino también la propia vida es la acción, ya, porque el tema no es que yo sepa que esto es un lápiz, sino que sea capaz de ponerlo a escribir, ¿no es cierto?, para lo cual le tengo que hacer así. Uno de los problemas que a veces tienen, que a veces tienen los, yo he tratado un montón de, no un montón, pero ocho o diez personas con súper dotación intelectual, ¿no? es que como ya saben, la esencia del tema no se ponen a hacerla, ni a leer el libro, ni se aburren, sin, ya. Pero sin embargo, la acción concreta es lo que integra, no sé cómo decirlo, consistentemente el qué. Por ejemplo, las ideas. A ver, por poner un toque, no sé si es de risa, pero el Trump, ¿qué le pasa al Trump? El Trump, por ejemplo, ¿ustedes creen que es tonto?, es inteligente, listo, no solo inteligente, no es cierto, hábil, se la refanfifla, le importa un rábano la acción concreta que es con la realidad. Los que pueden ser incapaces, pueden ser incapaces de hacer cosas que para los comunes de los mortales parezcan tríneas. A mí me gustaría saltar una idea que me gusta mucho en altas capacidades, que justamente es la palabra, la idea de la metáfora, la idea de la capacidad de asociación de conceptos, de ideas dispersas, que con ninguno de nosotros no puede ocurrir, pero en altas capacidades sí que se lo ocurre. Llega un momento, creo que en un momento determinado, nuestra especie ha evolucionado de sapiens a sapiens sapiens, pero sobre todo el sapiens sapiens, aquel que tiene el cerebro, ha roto los compartimentos estándares que existen, sobre todo a nivel de acortidad cerebral, en otra manera que podemos asociar perfectamente un color, una música, una idea y demás. Esa cantidad de asociaciones que nos ocurren, que ocurren en el cerebro de la capacidad, eso es lo que lleva a un problema de concreción. Bueno, la anatomía de la capacidad es casi que la anatomía del miedo, al fin y al cabo. Son miedosos y tienen miedo a dos cosas de importancia, una es al fracaso y otro gran miedo es a la imperfección. Eso es lo que hace a la mente. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que hacer los perfectos y además, desde el punto de vista no solamente de ejecución, sino que desde el punto de vista mucho más holístico, de una dimensión supraconsciente, o sea, se me escapan a muchísimo dinero. Eso hace, evidentemente, que se paralicen. Hay un sistema, es un alímbico, que hace que, en cualquier circunstancia, no puedan actuar, no puedan actuar porque tienen miedo a fracasar. La cuestión fundamental es, simplemente, no sé si utilizar las neuronas espejos, neuronas esas que... Pero ya son fundamentales que dejen de tanto pensar y que se vayan un poco a una ejecución física, así como tú, tan sencillo como eso. Es decir, piensan, 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 pero están bloqueados. Pero le das el boli y se ponen, pero mientras no sientan el boli en la mano no son capaces de hacer nada. Por Dios, o la tiza, el miedo a la tiza. Es impresionante. Yo creo que ahí hay... Recuerdo que un ejercicio que hicimos en ARRAM de Marbella, del año 2008, fue curiosísimo. Con altas capacidades me invitaron a mí a dar una charla sobre el cerebro. Y yo me negué a dar una charla sobre el cerebro. Digo, no, no, no quiero participar en esto. Llegué allí y dije, voy a dar una charla sobre... Sobre nada, vamos a aprender a bailar salsa. A bailar salsa. Sin más. ¡Uff! El terror posible. Es muy sencillo, simplemente es un paso adelante o un paso atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Podemos hacerlo. Y simplemente he dicho bloqueados. Pero en el momento en que se cogieron a las manos una pareja, chico chica, o chico chico, no importa, automáticamente se rompieron todos los bloqueos. Y en un costo de una hora llegamos a hacer cositas de bailar. Eso me ha sorprendido. Algo que para ellos ellos eran nulos y estaban bloqueados. Es imposible. Somos torpes bailando. Como dice... Eran todos buenos aires. Que es un educador muy famoso. Que se explotaba a Susana el cuerpo para trasplantar al cerebro de un lado u otro. ¡Chico! O sea, realmente la meditación yo creo que es el único sistema para parar de pensar. La cabeza. Pasar al centro mental, a la emocional, a la sociedad. Es expresar, expresar algo. Estamos en el trabajo de la actividad física. La alimentación desde un punto de vista real y para los adultos. No para niños. Hay yoga para niños. Hay yoga para niños, pero no soy yoga mi perigo. Es de asana. Pero el tai chi, por ejemplo. Alguna actividad que les obliga a tener la mente parada, centrada. Por ejemplo, tú puedes hacer footing y seguir pensando, ¿verdad? Pero es más difícil pensar si estás montando en bicicleta. Puedes caer. De hecho, yo me he metido varios cebollazos en ese sentido. Entonces, cuando una actividad física te obliga a estar completamente centrado. Por ejemplo, comentabas el tiro con algo. Actividades de ese estilo que te obligan a estar perfectamente atento a la psicomotricidad. Sí, para, 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 para. Pero a mí particularmente me ha funcionado muy bien la meditación. Porque la meditación, lo que a mí me aporta es que yo trato de... Hay muchos tipos de meditación. Entonces, a mí la que me formigaba es una que se llama así tantaza, que es una palabra japonesa. Que básicamente es quedarse en una posición de meditación y dejar que la mente, digamos, se vaya. Observar. Es, parece muy fácil, pero es muy difícil. Porque tienes a seguir la cadena de ideas. Entonces, dejar que esa cadena de ideas continúe hasta que poco a poco se va a parar. Y se va a parar. Con el entrenamiento se va a parar. La mente llega al momento en que se para esa cadena de ideas y estás simplemente observando. Entonces, eso me ayuda a cortar. Pero yo llevo un entrenamiento ahí. A un niño no se le puede hacer eso. No. A un niño no se va a hacer eso. Pero sí se le puede dar una actividad motora que le exija estar perfectamente concentrado en eso. Hay muchos casos, por ejemplo. Perdona, perdona. A ver, pero a los niños hay que promocionarlos. Ya sé que es tan simple lo que estoy diciendo. Quiero decir, hay que estimular los proyectos que a ellos se les ocurre. ¿Para qué? Para que sean los sujetos activos de la acción. Exacto. Y no el instrumento que se realiza. Por eso se aburre. Porque claro. A ver, se te va a tocar. Total. Y en... Perdón, perdón. Y como estoy en España, ¿no es cierto? Y... Y no sé que nos están grabando. Me encanta. A ver si lo pasan por todos lados. Este... Pero quiero decir, no. Claro que hay que pasarlo. Hay que cambiarlo. Aquí... ¿Cuál es el sistema educativo español? Ya sé que voy a decir una cosa que suena muy antiguo. Y yo digo, sí, es muy antiguo, pero todavía persiste en alguna medida, ¿no? Pues memorístico, por ejemplo, ¿no? Y además, y además, súper jerárquico. Yo soy el profesor, no solo lo sé todo, lo cual es ridículo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que falta unidad. Claro. Pero eso, eso, hay que cambiarlo en este país. Porque entonces hasta la política se va a cambiar, que ya es decir, ¿eh? Creo que cuesta, a otras capacidades, son una capacidad analítica de la realidad enorme, analítica de disis, de ruptura, de fragmentación, de comprensión, todo evidentemente desde la capacidad mental y sexual que tiene. Pero le cuesta un poquito, a veces, la parte de síntesis, de concreción. Y ahí es donde realmente está la parte integradora que le cuesta tanto. Y yo creo que lo que el trabajo fundamental es que, a nivel educativo, ya que lo ha pasado aquí en la educación, es maritarlo en las aulas, en las aulas creativas, por las cuales puedan desarrollarse. En el sentido siguiente, respuestas sintetizadas y completadas, porque en mi opinión tienen gran miedo al error, a no dar con la respuesta exacta que el contexto determinado educativo, en que el profesor, por manera de manera estandarizada, le va a exigir la teoría. Porque si se equivocan por la participación, tienen la no aceptación, el suspenso, el tratamiento, etc. Entonces, yo creo que la clave de todo esto es permitir, aunque usted fue delante, hacia la diversidad, la cualidad, la generación, la creatividad, la gran vía de la salida es eso, la creatividad, de cualquier manera, aunque sean disparates, aunque sean, no hace nada. Entonces, quitarnos ese miedo, insisto mucho, a hablar de miedo, porque a mí me ha pasado, ese miedo a no aceptar exactamente, lo que lleva, por supuesto, cuando superas, es a una autoestima, a una autovaloración, a un reconocimiento, y es decir, pues no pasa nada. Si yo doy la tecnología alternativa, no tengo por qué ser distinto, ni malo, si me es acelerado a la relación. Creo que esa parte emocional es la que falta, las escuelas creativas y las escuelas emocionales, no de la inteligencia. Normalmente, asociar la inteligencia con la emoción, e integrarlo, es el gran problema que tiene. La alta capacidad lo aprende con el tiempo, en general, con la gente, con la base de la vida y ese laboratorio fundamental que es el día a día, donde realmente aprende. Se da cuenta de que, evidentemente, el formato que se ha hecho de sí mismos, esa visión, esa valoración de sí mismo, probablemente reflejo del mundo exterior. Bueno, pues, estáis en la asociación, ¿no?, personal. Yo creo que en la asociación hay expertos que puedan orientar pedagogos. Yo creo que todos los padres que tenemos hijos con altas capacidades, yo tengo dos hijas, nos estamos pasando por prácticamente los mismos procesos. Yo tengo la suerte o la fortuna de que, bueno, pues, tengo casi comunicación directa con una de las personas que más saben de este problema, que es Alicia Rodríguez Díaz Concha. La presentaría es que muchas veces la hemos llamado por teléfono, hemos ido a reuniones y etcétera para saber qué podíamos hacer, sobre todo con una de mis hijas que tiene un perfil que es precisamente algo parecido a lo que comentaba el compañero que tiene a mí al lado. No podamos decir que tenga dislesia, pero durante un tiempo hemos barajado esa posibilidad de que tenía dislesia, porque es una chica muy madura para su edad, pero, por ejemplo, con las matemáticas, iba fatal, tenía bloqueos tremendos, una falta de confianza, un miedo al fracaso que ha salido aquí, que yo creo que es uno de los principales problemas. Yo, por mi forma de ser muy exigente, porque a mí me han educado así, con mucha exigencia también, pues yo cometí el error de presionarla mucho, hasta que me di cuenta que por ese lado no conseguíamos nada. En eso la mano izquierda de mi mujer, pues, ha sido determinante, y entonces llegó un momento en que nos dimos cuenta que no podíamos, realmente, no es que fuera a tirar la toalla, a ver si me entiendes, sino que más bien nos dábamos cuenta que no podíamos presionarla en absoluto, que ella tenía que madurar. Desbloquear esa capacidad que tiene para las matemáticas, y por fin, hace unos tiempos, ya nos empieza a traer a probados en matemáticas. Es decir, ellos son como frutas tardías, que maduran tarde, porque tienen capacidades que van muy rápido, y otras van más lento, van bloqueadas. Y a veces, por ejemplo, a mí también me ha ayudado mucho consultar foros. Hay algunos foros en internet que son bastante buenos, y recuerdo en un foro que comenté el caso de esta hija mía, y salió una chica que trabajaba precisamente en artes gráficas, y que comentó, dice, por lo que dices de tu hija, me recuerda a mi caso cuando era pequeña. Y a mí también me fue mal en los estudios, me exigía mucho, y al final, poco a poco en la vida, pues, mira, yo para la tranquilidad de los padres y madres, yo diría que, como dice una Paulina, que es una de las personas de AES, una de las madres, dice, mira, la inteligencia siempre sale, a flote, de una forma o de otra. Siempre encuentra la manera de encontrar su camino y su rumbo. A veces no es un camino ortodoxo, no es un camino que hubiéramos los padres diseñado apropiadamente. Yo creo que una buena idea es dejarlos que ellos vayan desarrollando, no presionarlos en exceso. Sí, hombre, obviamente cuando están vagueando, puede decírselo, pero muchas veces vaguean porque, no porque sean vagos en sí, sino porque tienen pánico a ser evaluados. Entonces, eso mismo les bloquea, y hace que no quieran estudiar, porque estudiar para ellos es enfrentarse a la posibilidad de fracaso. Entonces, hay que quitar, desdramatizar la nota. Yo creo que sería una buena manera de empezar. Desdramatizar la nota, yo les digo mucho a mis hijas lo siguiente. Mira, saques la nota que saques, tú siempre mira los fallos que has cometido. Un poco lo que comentábamos del mundo anglosaco. Yo creo que aquí somos muy finalistas en las cosas. Tenemos que plantearnos las cosas como decir, mira, esto es un proceso de mejora continua. Aquí no se trata de juzgar como una espada de damocles a nadie, de decir, eres válido o eres inválido. Sino de decir, mira, tú tienes unas potencialidades y unas deficiencias. Tu capacidad de organización es mala, pero tienes una inteligencia más alta, una imaginación más alta. Entonces, lo que tienes que ser muy consciente, yo siempre les digo, trabaja el punto débil. ¿Cuál es tu punto débil? Estudia tu punto débil y mejoralo por él. Entonces, si tú tienes dificultad, por ejemplo, en matemáticas, intenta averiguar por qué. A mí me ha costado mucho trabajo este caso de mi hija, porque yo creo que es un caso de doble excepcionalidad. Y me di cuenta que, por ejemplo, ya tenía problemas cuando eran operaciones seguidas. Que no eran... Por ejemplo, cuando tenía que hacer un quebrado, un despeje de ecuaciones, ¿verdad? Y tiene que la incógnita está en la otra parte de la ecuación, en la parte de abajo, le cuesta mucho trabajo el mover de un lado para otro. Así que yo le decía, hazlo por etapas. Es decir, primero pon la incógnita en la parte de arriba. Le pones un menos uno en ambos lados y la giras. Y después la pasas a la izquierda. Pero no lo intentes hacer de golpe. Vete paso a paso. Por ejemplo, tiene capacidad matemática. ¿Quién no te dice a ti, porque la mente es un misterio, ¿verdad? Que la velocidad mental es un problema, en este caso. A lo mejor tiene una capacidad matemática, como le pasaba a mi hermano, excepcional. Sin embargo, precisamente por eso, me di cuenta de otra cosa. Fíjate, resolviendo las operaciones, nosotros en casa tenemos una pizarra. Entonces ella tiene que hacer las operaciones en la pizarra. Cuando hacía las operaciones, me di cuenta que su cabeza ya tenía la solución. Y no había terminado de poner la operación. Ese es el problema. Ese muchas veces es el problema. El exceso de velocidad mental, lo que comentabas, viven en la abstracción, pero no en lo concreto, no en la acción. Por ejemplo, leer despacio. Tienen que leer en voz alta. Una de mis hijas lee a tal velocidad que se equivoca. Y la profesora le decía No sabe leer, está bien. ¿Por qué no sabe? Lee perfectamente. Mira, una de mis hijas memorizaba 15 cuentos de cuando era pequeña. 15 cuentos. Yo le cambié una palabra. Papá. No es así. Y me lo decía. Efectivamente. 15 cuentos de memoria cuando tenía 4 o 5 años. Y sin embargo, luego, no le gustaba leer. ¿Por qué? Pues se bloquean. Entonces, estrategia... La mayor. Ahora. Porque lo obligan a leer lo que no le gusta leer. También. Lo que lee lo que ella quiere y le pone aquí. Sí, por eso. Es lo que iba a decir a continuación. Pero la pequeña sabe es que cuando empezaba a leer, empezaba una palabra, la última, y el resto se lo inventaba. Sí, déjame escuchar una palabra. Hay un tema que es muy importante. La disciplina no funciona. La rigidez no funciona. Eso lo digo al bloqueo. Y eso no puede. Pero... Un segundo. Me dejas dos palabras. A ver, esta palabra que estáis usando, que habéis usado, la exigencia, ¿no? A ver, exigencia, ¿qué quiere decir? Es una palabra compuesta por ex, exterior, y gencia, génesis. A ver, ¿cómo aprenden a vivir los animales? ¿A caminar, a comer, a cazar? ¿Desde dentro de la vida o desde fuera? Desde criterios ideológicos. Van al colegio a aprender a caminar, o a lo que sea. Hay que promover desde dentro la vida. Otra cosa es que llegado a un nivel, la vida humana, ¿no es cierto?, tiene unas capacidades para organizar y transformar el nicho ecológico en mundo humano, cultural, abstracto. Lo cual, claro que es importante, ¿cómo no va a ser importante eso? Sí, pero primero hay que promover la vida, ¿no? O sea, yo cuando veo a los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, le vamos a enseñar a caminar a la niña, o le vamos a ayudar a caminar. ¿Cómo? Pero tú sabes cómo se camina. A ver, dime cómo se camina. Alguien que... Porque ni yo, que he estudiado medicina, pero si yo pregunto, a ver, yo no pienso en cómo caminar. Aquellos tantos chistes que hay del cien pie, que piensa en cuál pie va a mover primero. Bueno, a ver, afortunadamente, pero eso lo hace la vida. Y sin que nosotros sepamos, en primer lugar, el propio yo humano consciente. Conocer personas que sean similares, porque básicamente el problema principal es que no tienen puntos de referencia. Yo creo que cuando una persona no tiene asideros psicológicos, es decir, no sabe a qué distancia está de los demás, solo se ve distinta. Está como un náufrago en una isla en mitad del océano. Entonces no tiene conexiones con nadie. ¿Por qué? Porque no sabe tampoco dónde está. Entonces, en la medida cómo aprendemos a los animales, yo no sé mucho de psicología, pero los animales de comportamiento animal sé un poco más. Y resulta que los animales aprenden, las conductas de juego, los animales les sirven para socializar. Por ejemplo, las núcleas, ¿por qué son animales tan inteligentes? ¿Cómo se ve que son tan inteligentes? Por sus conductas de juego. Realmente son animales muy inteligentes y juegan constantemente. Pero a través de ese juego aprenden a integrarse. Entonces, si un niño superdotado, por ejemplo, con 10 años, tiene edad mental de 15, ¿con quién se va a integrar en su clase? Entonces necesitan, las asociaciones son fundamentales, porque en la asociación van a encontrar al menos personas con el similar perfil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, yo creo que los padres deben primero desdramatizar, despreocuparse. Es decir, es un caso singular, van a salir adelante, porque salen adelante, siempre de maneras, quizás a veces extrañas, pero siempre salen adelante, porque la inteligencia sale adelante. Y lo único que hay que ponerles los medios para que desarrollen su singularidad. Estamos ante individuos singulares. Entonces hay que darle los medios para que esa planta crezca con su partícula. Hemos sembrado algo, no sabemos qué va a salir. Y entonces vamos a dejar que crezca y le vamos a dar los nutrientes para que vaya desarrollándose. Y darle también referencias para que conozcan a otros con similar perfil. Y yo creo que con eso ya hemos avanzado muchísimo. Y luego en el futuro, pues esperar que los sistemas universitarios cambien el chip memoria, aprendizaje rígido y basado en esquemas por un poco más de creatividad. Pero para eso nos queda, nos queda bastante. Pero podemos empezar ya en los colegios, en los institutos, por darles un poquito esa posibilidad de conocer a otros como ellos. Sí, cuando se habla de intervención ahí me da un poco de... Tengo que tener cuidado porque cuando alguien interviene en un sistema, muchas veces ya ir saliendo la dirección en la cual quiere que el sistema actúe o vaya. Entonces, claro, estamos ante niños que por sí mismos tienen la capacidad de desarrollarse libremente porque en sí es un sistema que tiene vida y puede hacer lo que quiera, como quiera, o que puede ir en cualquier dirección. Sin embargo, nosotros al querer intervenir queremos llevarlo hacia allá, pero se va mejor. Ellos quieren ir hacia allá, hacia otro sentido distinto. Pero la intervención a veces es un poco eruditada porque no sabemos cómo actuar. Yo creo que crean el nicho adecuado, perfecto, en el cual el niño desarrolle todo su potencial, que lo tienen normalmente. Ellos desarrollan su propia capacidad de autoestima, de valoración, de que es más, la otra parte emocional. Y la vida dirá, su vida dirá, que hace falta más allá. Yo creo que es lo más, en mi opinión, lo más importante. Porque, de luego, hacia dónde lo queremos llevar. A mí me costaría. A mí me gustaría porque establece un patrón de evaluación de si ese niño va bien o no va bien en ese sentido o en otro. Ya estamos bloqueando la creatividad. Estamos bloqueando su vida. Lo que quiere decir que no intervenamos, pero siempre que trabajemos ahí, de árbol de fuego, un niño, viene siendo un niño. Y que no riñamos porque ha hecho una casa de una manera diferente al que hace los niños, los rectoros de los niños, o porque ha dicho una frase o que está leyendo sin interés apurador. No, pues muy bien, pues está muy bien. Por eso he elegido esta diapositiva al final, porque yo creo que es la que expresa realmente lo que hay que hacer, que es cuidar el desarrollo integral de estas personas. Y por eso instrumentalizar este colectivo a nivel de intereses particulares es lo más peligroso que se puede hacer. Si encima de ser distintos, ser singulares, encima los vamos a utilizar y utilizar, entonces es una ciudad, es gracia para ellos. Entonces lo mejor es darles las opciones para que ellos desarrollen sus propios cambios. Desde luego, la sociedad española por su historia, por su tradición, no es una sociedad muy tendente a aceptar las singularidades. Aquí más bien es el café con leche para todos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese esquema. Pero para cambiar ese esquema no hace falta cambiarlo de raíz desde el primer día, sino ir introduciendo pequeños cambios que poco a poco vayan calando. Y uno de esos cambios, por ejemplo, podría ser esto, que los planes de estudio, como comentaba, se empiecen a abordar estos temas, dar estas charlas en más foros y creando la conciencia un poco, eso los anglosajones lo tienen más fácil porque ellos tienen una visión un poquito más proclive en estas cosas, no en otras, pero sí en esto, de aceptar esa singularidad. Son sociedades que, bueno, funcionan de otra forma y de alguna forma aceptan el individualismo. Aquí el individualismo se ve siempre como pernicioso para el grupo. El superdotado yo creo que es una paradoja. Es una paradoja porque es un individuo singular y sin embargo está todo el día pensando en el grupo. Está pensando en cómo ser aceptado, en cómo ser útil. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra con que todo el que se acerca a él lo trata de utilizar. Todo el que se acerca a él lo trata de dirigir. O bien no trata de ningún. Entonces, las sociedades de primates son muy curiosas porque a diferencia de las hormigas que todas piensan igual, ¿verdad? Y siguen a un líder que es la reina. Los primates son singulares. Cada individuo va a su bola, por decirlo normal. Pero pueden hacer sociedades armónicas siempre y cuando se cumpla un principio que es el respeto al individuo. Si tú respetas al individuo la sociedad es armónica. Eso lo decía un anarquista que se llama Kropotkin. Pero bueno, llevado a sus extremos puede generar ciertos peligros. Pero en principio respetar la singularidad, respetar, no aplicar recetas generales. Y la universidad tiene que hacer bastante esfuerzo en este sentido. Porque la universidad a pesar de que tenga la etiqueta de ser siempre un poco la que introduce cambios en el sistema, lo cierto es que por su propio diseño que es muy jerárquico, en el tema de altas capacidades es un sitio difícil para las altas capacidades. ¿Por qué? Porque es una estructura muy jerárquica. Esto no significa ir a dinamitar la universidad. Para nada. Aunque haya gente que pueda pensar que esto es teneroso para la estructura. No. Esto es la pimienta y la sal que le falta a la universidad para ser más dinámica. Yo estoy convencido de que una universidad que empiece a integrar estos colectivos y genere departamentos o genere grupos de trabajo o haga este tipo va a ser una universidad que se va a renovar, que va a tener una sangre nueva y que va a ser una universidad más dinámica. Nosotros estamos en un contexto ahora mismo de esta universidad en el que puede mejorar y no estamos en posiciones muy buenas. Podemos estar en posiciones muy buenas en la medida en que se fomente esa creatividad. Y si esa creatividad se fomenta empezaremos a importar soluciones de fuera a desarrollar nuestras propias soluciones que es lo que hacen las sociedades más avanzadas. Por ejemplo, imagínate los israelitas. ¿Dónde están? En un desierto. Uno de los países que más invierten las capacidades es Israel. De hecho, muchos de los estudios que me he encontrado son de universidades israelitas. Se hizo un estudio hace poco que demostraba comparando dos colectivos de superdotación y no superdotados lo que se ha salido aquí antes, que los superdotados tienen más capacidad social. Sin embargo, en las sociedades occidentales latinas no es así. Están bloqueados. Es un problema de primer orden, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando tú mezclas la superdotación con la pertenencia a grupos minoritarios, como pueden ser latinos y negros, se generan unos problemas en estos chavales que son espectaculares. Entonces, hay todo un montón de programas federales en Estados Unidos para favorecer a estos colectivos. En España no tenemos estas estructuras tan exageradas, pero podrían ocurrir. Entonces, yo, los dos casos que me he encontrado de abandonos de los estudios, los dos son de gran familia de clases muy molestas. Entonces, no han sido atendidos esos chavales cuando tenían que haberse los atendidos. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Lo primero que hay que hacer es una identificación a gran escala. Detectar estos casos, porque muchos pasan desapercibidos. Luego te encuentras en la tostada cuando entras en la universidad o en la edad adulta, como me ha pasado a mí. Yo no tuve ningún problema en el colegio ni en el instituto. Ninguno. Llego al segundo de carrera, empiezo a preguntar, me interesaba la genética de las poblaciones y mis compañeros se me echaban encima. ¿Dónde vas tú preguntando? Cosa así, me encuentro en un sistema y digo, bueno, esto es la universidad. Yo no estudié en otra universidad. Entonces, esto es un problema en los sistemas educativos. Tenemos que hacerlos más flexibles, adaptados a perfiles distintos, hacer departamentos universitarios, por ejemplo, que estudien estos temas. Incluso interdisciplinares. Sería maravilloso hacer un centro interdisciplinar en Extremadura de estudio de las altas capacidades. Que no es cuestión de dinero, que es cuestión de organización. Que integre psicólogos, pedagogos, neurobiólogos, cualquiera que tenga interés en el tema, ¿por qué no? Y eso puede ser el inicio de cosas. Planes de estudio en psicología, en ciencias de la educación, formación del profesorado, asignaturas sobre estos temas, charlas como esta, poco a poco, pero sobre todo tenemos que cambiar el chip, dejar de aplicar recetas universales, porque estamos jorobando directamente a los dos extremos de la curva de Gauss. Si hacemos una regresión a la media, estamos perjudicando a los extremos. Gracias por ver el video.